esta es la plaza panamá esta es la plaza panamá que es acá acá son más o menos las mismas especies las que se conservaron pero se sembraron menos árboles y hay algunos árboles más grandes que los que estaban en esta imagen pero lo que se busca es un espacio de alta biodiversidad que sirva como un lugar de encuentro para la comunidad van a haber edificios alrededor de toda la plaza y además es una puerta al paisaje porque de aquí desde este punto tú puedes salir a explorar los bosques del río maría prieta de la quebrada mariposa cruzar al otro lado de puerta norte o caminar por distintas áreas o subir al mirador del peñón que está acá entonces es un área interesante es un parque que yo pienso que va a ser una parte muy importante del proyecto esta es otra vista de la plaza panamá y algunas secciones de cómo será este espacio como pueden ver esto ahora mismo es principalmente árboles ya después habrá tiempo para arbustos herbáceas y ese tipo de cosas que son de más rápido crecimiento